hola amigos les voy a enseñar uno de los injertos que hice hace seis meses algunos ya llevan ya llevan botones ya se va desarrollando la flor esta es de tres colores le pusimos tres colores a esta y son tres colores bonitos que hicimos en esta planta otras este otro color es como un guindo que hicimos también le pusimos un color y también ya lleva los los botones ya se van desarrollando en esta planta también está también es otro injerto aquí también ya lleva la flor lleva el botón ya ya muchas de los injertos que hicimos ya llevan los botones y otros ya van un poquito más grandes son todas las que hicimos de hace seis meses no son colores bonitos esto todavía no lleva no lleva el botones y aquí tenemos otro color que es un amarillo con rojo pero eso todavía no lleva un botón de la flor esta otra es como un color chocolate ya lleva también el botón la planta y hace seis meses los hicimos y estas que están aquí la estamos preparando para para el otro año para hacer más injertos de ahí esperemos que crezca un poquito más y de ahí vamos a hacer a ponerle dos o tres colores allí o un solo color y aquí tengo otras más que le pusimos también tres colores y también ya ya se van desarrollando y estas que están aquí más grandes son de semilla pero no sé qué color vaya a salir ya está bien grandota la planta tiene como cinco meses a unas crecen grandes para arriba y otras echan más retoños en los lados y esta se estaba secando y la la saqué de donde estaba y le puse en arena para ver si la puedo salvar esta ya es una planta grande y vamos a ver si si se salva acá tengo otras otra más este puede ser que sea un color bonito por la hoja como la tiene de corazón y está muy bonita la planta y aquí tenemos otros que son de semilla también pero estos todavía no llevan no llevan flor pero esto también está a lo mejor sale un bonito color tiene varios varios retoños aquí puede ser una muy bonita planta acá tenemos otras cuantas más que son también que vamos a hacer para injertos ya la estamos preparando para para hacerlas para hacerlas para el otro año en injerto y aquí tenemos una corona de cristo color sandía es una corona de cristo color muy bonito es una corona de cristo color no trataré bien Gracias.